muy buenas noches familia bienvenidos sean todos a otro episodio del que usted ha convertido en su podcast favorito el picoteo chat oye hoy tenemos un invitado especial una persona podemos decir algo controversial en lo que es la gallística una persona que tiene múltiples iniciativas en los gallos tiene mucho conocimiento en lo que es el deporte del pico y las espuelas pero se destaca mucho por que cada vez que sube algo cada vez que tira algo alguna iniciativa crea mucha controversia en las redes antes de presentarle a mi invitado no podemos continuar este programa sin darle las gracias a nuestros oficiadores oficiales tenemos como oficiador oficial a diamond pool services esa gente son expertos en limpieza de piscina esa gente vean con pintura residencial y comercial lavado a presión lo mismo te trabajan en edificios que te trabajan techo teja y acera todo lo que usted necesite para poner su propiedad al día esas son la gente ustedes pueden ver el número por aquí en pantalla de la vez está por aquí me lo está ponchando por ahí siete ocho siete cinco cinco nueve cincuenta diecinueve y nuestro segundo oficiador y no menos especial la gente de j y ese agro pet ubicado en la carretera número 31 esquina calle venecia eso al lado de walgreen merece el agro más accesible de toda esta área usted viene por el expreso y se baja y lo primero que se va a encontrar es el agrocentro y con lo más importante bien surtido y con un trato muy especial son gente humilde son gente que se deja se dan a querer también tienen su segunda localidad en la carretera 975 en ceiba j y ese agro pet la segunda sucursal está ubicada en ceiba con el número de teléfono 787 506 21 85 allá también es lo mismo buen trato buen trato buen servicio al cliente y lo que usted necesite para los gallos para los caballos para los becerros para los periquitos peces los cabros cualquier tipo de animal que usted tenga esa gente lo tienen y si no lo tienen te lo consiguen de eso damos fue nosotros aquí en el picoteo chat el poca un aplauso para ser todos los ciudadanos ahora sí a lo que vinimos vamos a presentar a nuestro invitado quiero que reciban con un fuerte aplauso a huillín el maracachimba donde están los changuitos gracias muchachos por tenerme aquí en su programa pero del saque te tengo una pregunta porque cuando dijiste los becerros y tú mirate para allá esto empezó fuerte oye yo me intrigué de verdad de qué está pasando aquí huillín que si para los gallos los caballos los becerros pa huillín aguanta presión ahorita papi este tipo de bolo por ejemplo el oso oíste claro que yo tengo a pinpollo a su lado derecho tenemos a tomar rodríguez de criadero tomeli un aplauso el que no puede faltar el favorito de ustedes el morenazo agácalo peli oye vamos a comenzar esto un poquito diferente vamos a comenzar por lo que quiere saber la gente la gente quiere saber del ranking esto es vamos directo al grano esta época va a arrancar diferente la gente quiere saber del ranking ese ranking que ha creado tanta controversia que que tú me puedes decir acerca de ese ranking huillín es válido o no es válido como tú como tú sacas esas clasificaciones esas posiciones en que tú basas ese ranking mira este es el ranking que nadie quiere pertenecer nadie quiere saber de él pero cada vez que sale y no encuentran su nombre le ponen changuito mira ranking este es el ranking de la percepción del equipo desde la valla el ranking desde la valla como nosotros vemos los performance tú sabes de cada banca en puerto rico lo primero que te quiero decir es que esto es un ranking de bancas tengo galleros amigos míos changuito chismados conmigo porque no están en el ranking pero no pelean los gallos a nombre de ellos esto no es un ranking de galleros esto no es un ranking de castadores esto es un ranking de bancas de las que inscriben claro de los gallos que pelean a nombre de esa banca o a nombre de esa persona ¿por qué? porque así es como nosotros podemos evaluar hay personas que compiten en coliseo ¿verdad? y los coliseos tienen unas estadísticas nosotros nos dejamos llevar por esas estadísticas hay personas que no compiten en coliseo como nosotros y escuchen mi gente esto es bien importante si usted quiere algún día pertenecer si usted quiere subir de nivel y algún día llegar al ranking escuche como nosotros evaluamos y posicionamos la gente para el ranking pues los que participan en coliseo tienen una ventaja que los números están ahí las estadísticas están ahí ellos tienen una ventaja ¿verdad? aunque no se lleven torneos aunque no hagan tú a tú los números están ahí si tienen un buen porciento compitiendo ahí se rankean ¿eh? ahora ¿cómo evaluamos a las bancas que no están en el ranking? yo ni mi equipo de trabajo puede estar en todas las galleras de todo Puerto Rico evaluando quién tiene gallo bueno quién echa gallo bueno no pues entonces ¿cómo nosotros lo hacemos? antes que antes que continúe no pierdas la línea no pierdas la línea pero antes que continúe me estás hablando nosotros evaluamos nuestro equipo de trabajo háblanos un poquito antes de que continúe sin perder por donde iba ¿quiénes son nosotros? ¿quiénes son tu equipo de trabajo? nosotros somos desde la valla desde la valla Jesús Soto Jesús Soto Luisito Berrillo ok y este servidor o sea que ustedes tres son los encargados de evaluar y clasificar los rankings de acuerdo y de la controversia principalmente el trabajo lo hago yo pero eso no sale ellos recogen la data antes de que ellos supervisen se consultan exacto se consultan mira este porque yo no los conozco a todos a todos los que ranqueo ¿verdad? pero Luisito conoce una banca Jesús Soto está ahora mismo de administrador en el club de San Juan él sabe lo que se menea allí hay posibilidad hay posibilidad de que alguien que se esté destacando mejor que otro por ustedes por ustedes solamente tres a nivel de Puerto Rico se le escapa y no esté y no esté en ese ranking claro que sí hay muchas personas que podrían estar en el ranking y no están mira ahora mismo yo tengo un listado de los 100 del ranking ¿verdad? y tengo otro listado de 125 bancas que o estuvieron o están a punto de entrar al ranking o sea que no quiere decir que el que no está en el ranking es un muerto no no quiere decir que el que es número 100 en el ranking es un muerto y que el que está número uno es el mejor de todo Puerto Rico claro no hay ranking perfecto ¿cuántas veces ustedes no han visto un ranking de ESPN en baloncesto y ustedes dicen pero es que ese no debe estar ahí se debe estar más abajo uno no es el que debe estar ahí en boxeo en béisbol es la percepción de quien hace el ranking ¿ves? no hay ranking perfecto lo que yo le digo a unos muchachos que estábamos hablando de esto yo le digo no hay ranking perfecto pero mientras más se siga actualizando el ranking van a ir cayendo las piezas donde deben estar el que está muy arriba va a ir buscando su lugar y va a ir bajando y el que está muy abajo y merece estar más arriba va a ir buscando su lugar y va a ir subiendo ¿entiendes? ¿y eso se reevalúa de cada cierto tiempo? sí por ejemplo ¿de cada cuánto tiempo? ahora mismo acaba de salir el ranking a principio de marzo el último fue a principio de noviembre más o menos cada tres o cuatro meses ese ranking está en la página de Facebook desde la valla Bebo consígueme consígueme ese ranking desde la valla en Facebook búscate ese ranking y pásamelo que quiero quiero ir viéndolo para ir discutiendo con William ahora mismo por lo menos en la muda nunca iban tomando anotas están tomando anotas por pelea tomando anotas por tiempo por todo arriba Jesús siempre está viendo eso tiene unas personas trabajando en eso que las veces que he ido este año me ha dado de cuenta que hay un movimiento bien diferente y Jesús y Jesús está llevando las estadísticas de los socios que regularmente se llevaban pero ahora está llevando las estadísticas también de las bancas independientes y eso es bien importante porque no necesariamente tú tienes que ser socio pero si tú eres una banca independiente y estás participando bastante ahí que tú tengas tu promedio y se te evalúe y si tú tienes el promedio bueno con suficiente cantidad de pelea pues nosotros no podemos estar en todas las galleras puede ser que haya una banca durísima que juegue a lo mejor en una gallera de campo que nosotros no frecuentamos y se está destacando pero nosotros no podemos llegar a todos lados ¿cómo los evaluamos? ¿cómo los evaluamos? por sus logros ¿en qué sentido? torneos torneos de dos gallos de tres gallos de cuatro gallos o de seis gallos mientras más gallos es el torneo más es el nivel de complejidad y más más puntos se les acredita ¿verdad? más difícil es el torneo sí por eso tú a tú especialmente si si el tú a tú es con con una figura importante dentro del deporte o con una persona que está dentro del ranking eso también se toma en consideración jugadas especiales ¿en qué sentido? tú sabes que todos nos enteramos en las redes sociales si alguien echa un gallo que sobresale varias figuras que están en los juegos especiales dicen porque si yo estoy allí pues yo lo evalúo yo mismo pero si yo no estoy hay varias figuras que comentan en las redes y te dicen fulano de tal he hecho un gallo terrible y otra persona vuelve y lo repite si fulano de tal he hecho un gallo bueno pero eso yo entiendo que tú te vas a conocedores de gallos porque hay muchas personas que dicen es correcto pero es un petal de gallos y nunca han tenido una gallina culaca en la casa y no es que yo mismo diga eche un gallo el mejor gallo de la noche no 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 es cuando otras personas que gente que tiene conocimiento lo repiten y lo repiten claro pues ya ahí se va prestándole más atención a esa banca y si además de eso y además de que he hecho la mejor pelea de la noche ganó un torneo de tres gallos posiblemente esa persona esté a punto de entrar al ranking o esté en el segundo listado de las personas que están porque constantemente hay gente entrando y saliendo del ranking hay gente subiendo escalando posiciones y hay gente que va bajando posiciones hasta que salen así que así es como nosotros determinamos quién entra quién sale en qué posición debe estar las estadísticas de los coliseos que ahora mismo estoy recibiendo las estadísticas de Mayagüez de Atillo La Muda y el Club de Isla Verde que siempre las postean allí están en un boletín y entonces todos los torneos que postean sus resultados oficiales porque tampoco yo me puedo dejar llevar por las redes de que ah que me lleve el torneo de tal lado no cuando la gallera por ejemplo por ejemplo ahora mismo se llevó a cabo el torneo en Las Palmas el torneo a la memoria de Titi Ortiz Las Palmas publica miércoles resultados primer lugar Banca Atal segundo lugar todo eso yo lo apunto yo tengo un registro de todo eso entonces yo voy asignando puntuaciones esto fue un torneo de dos gallos pues vamos a esperar a ver si si gana otro torneo de dos gallos pues ya son cuatro ¿verdad? o un torneo de dos gallos más un torneo de tres o ganó un tú a tú y así sucesivamente logros logros a diferencia del que participa en los coliseos que pues tienen sus estadísticas muy bien yo estoy aquí mirando mirando el ranking y hay algo que me llama la atención veo que tú me vengas a decir que Ralito está en cuatro otra vez ya 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 Ralito tuve una conversación seria conmigo y me dijo Macaracachimba sácame de en cuatro ya ponme o en tres o en cinco pero no quiero estar más en cuatro ya no me pones en cuatro que me duele yo creo que eso tú lo hiciste a propósito no sé no sé bueno Ralito Ralito había bajado había bajado a la novena posición pero se llevó el torneo del 70 aniversario de la muda pues volvió y subió y da la casualidad que lo acomodé en cuatro hasta que goce Ralito en cuatro te tienes papi mira este dijo máquina 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 pero el relato tuyo siempre en cuatro y vemos que en la primera posición está Israel Concepción ese ese por primera vez llega a la primera posición desde desde la primera edición del ranking él siempre había estado cerca creo que había estado en la tercera cuarta posición ese es el de la misma banca de Nercito ¿verdad? Concepción Suárez eso es así Concepción Suárez esa banca oye está dura dura un saludo Nercito Nercito amigo esa banca está dura está echando gallos buenos está manteniendo un promedio de ensueño tanto el año pasado como este año arrancaron también con tremendo buen promedio están echando gallos buenos oye el torneo de pollos de enero se metieron en los premios en febrero también volvieron y repitieron y desbancaron a Dani Pagán que bajó la segunda posición por primera vez desde la primera edición Dani Pagán había estado número uno bajó ahora al número dos bien merecido ese ranking número uno para la banca de Concepción Suárez o antes era Concepción Suárez ahora por ser socio por ser socio no puede ser los dos apellidos el de Jun y el de Nercito ese es el nombre de uno nada más exacto y por eso ahora dice Israel Concepción ok y acá veo que el número 100 tiene Rafi Nazario Rafi Nazario fue la banca como se dice no socio sino la banca independiente independiente del año el club de la muda banca independiente del año y queda número 100 y queda número 100 y yo estoy en la posición 101 hagámalo piculín y hablando sobre todo un poco este Wigín tengo entendido que que había se estaba cuajando un un tubatú entre entre Wigín el Macaracachimba y el señor Paico era un tubatú interesante de gallos bolos versus blanco eso va no va ¿en qué quedó eso? pues mira eso lleva como cuatro años eso no tiene fecha ni lugar no se ha dado por culpa mía cuatro años nosotros hablamos esto hace hace como tres o cuatro años y no se ha dado por culpa mía porque no he podido castar los bolos suficientes para poder hacer un buen evento porque estamos hablando de un tubatú de cinco gallos los White Ninja de Paico versus los corteos regresivos los bolos míos o sea que eso está como el diario de Didi es a diablo en el eso no sale nunca en el interín yo he hecho dos tubatú pero han sido tubatú que dentro de mi opinión ¿verdad? ¿contra quién? contra Don Cheto y contra Rubén y Darío ¿y saliste victorioso? salí victorioso en las dos pero fue de un tubatú que yo me presenté con lo que tenía y yo entendía que con lo que tenía como quiera debía dominar ¿y eran gallos bolos? sí en el primer tubatú fueron dos bolos contra Don Cheto y en el y en el segundo tubatú fueron tres pollos pero uno nada más era bolo ok y Darío también tenía un bolo en la ecuación en el tubatú ok con Pico yo no me puedo dar ese lujo de ir ahí a la competencia al tubatú ahí es más fuerte yo no puedo ir al tubatú con lo que tengo yo tengo que gastar suficientes bolos para poder hacer un eje cogido o sea que tú me quieres decir que Don Cheto y Rubén y Darío son son inferiores que pasa Wiching tienes miedo eso lo dijo él yo lo que dije fue que con Pico yo no me podía dar ese lujo ok vamos para 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 ahí Rafael vamos a recapitular con Pico yo no me puedo dar ese lujo que fuiste un tubatú con Don Cheto y un tubatú con Rubén y Darío con lo que tú tenía correcto y que saliste victorioso en esos tubatú muy bien pero que ahora hay uno con Pico que no te puede dar el mismo lujo de ir con lo que tiene ¿por qué me estás queriendo decir ahí? no tú lo interpretas de la forma que tú quieras coño tú lo interpretas como tú creas Wiching déjate cosas Don Cheto y con Rubén y Darío puedes sacar los que tengas y con Pico no quiere decir que Pico es superior Pico es uno de los mejores galleros de Puerto Rico pues quiere decir que Don Cheto es Don Cheto y Rubén y Darío esa es tu interpretación y yo la respeto esa no es mi interpretación bueno dos más dos es cuatro yo estoy replicando bueno si vamos a hacer un ranking vamos a ponerlo en justa Wiching no comien los papi este es pico si vamos a hacer un ranking y te acabo de decir que Pico está entre los mejores galleros de Puerto Rico digamos top five o me atrevería hasta decir top three en qué está por encima está por encima actualmente en el ranking creo que está número 50 él viene de haber tenido una mala temporada el año pasado y esto no es ranking de gallero acuérdate que te lo dije como gallero él está top five o top three en Puerto Rico pero esto es como banca los gallos que pelean a nombre de él de Luis Rivera Paico y los gallos que pelean a nombre del doctor Didier entonces se toma en consideración los promedios de esas dos bancas aquí yo digo que los tienes a los dos Didier y Paico exacto están juntos y por qué y por qué acá no pusiste Suárez Concepción estaba estaba como Concepción Suárez pero como ahora aparecen las estadísticas a nombre de Israel Concepción y acá Didier ¿cómo sale? doctor Didier y Luis Rivera Paico salen los dos ah porque no son socios porque ellos no son socios doctor Didier es socio pero están salen los gallos a nombre de los dos no salen los gallos a nombre de doctor Didier y hay gallos también a nombre de Paico ok que Paico también juega gallos a nombre de él ok y como Paico es el gallero de él pues prácticamente está es lo mismo ok entonces volviéndolo del tú a tú de los bolos versus White Ninja tú tienes alguna proyección de cuándo eso puede hacer una realidad si estaba yo estaba pintando para estaba estaba haciendo un pronóstico como para Crestas y Balbas esta temporada no va a poder ser Crestas y Balbas va a tener que ser la temporada que viene recortado estoy enfocándome en los bolos estoy tratando de no gastar de mis otros patrotes solamente de los bolos para que por fin se pueda dar este ejemplo aunque no sé Paico ha hecho unos comentarios por ahí que parece que se me está huyendo o se cansó de esperar o se está huyendo pero Paico viene de ganar el torneo de pollo de Isla Verde con tres blancos con tres Guay Ninja entonces está haciendo unos comentarios por ahí que macaracachimba tú no vas a venir a coger pon conmigo y yo entiendo que no es que él tiene miedo de que yo vaya a coger pon con él es que yo lo baje de esa nube ahora que tú mencionas eso que él está diciendo que tú no vas a coger pon con él este tú en qué lugar estarías ahí en ese ranking mi eslogan es esto es otro nivel está el ranking y está otro nivel cabrón no estás embustero no 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 mira la verdad que en tono de vacilón yo siempre digo eso esto es otro nivel yo me considero que yo soy duro en el deporte vamos a recapitular la pregunta para esa gente que no pierden el hilo en qué lugar Huillín el macaracachimba considera que él se que él se encuentra o que debería estar dentro de ese ranking de la valla pues mira como tú puedes ver yo no estoy en el ranking primero que yo vengo de un periodo de tiempo donde tuve problemas con mis encastes y no he competido activamente como yo acostumbraba antes ok antes yo echaba muchos gallos ahora he estado como en un lapso como un casi retiro forzado y estoy regresando ahora otra vez aunque yo estuviera participando activamente yo no me atrevería a rankearme yo mismo no lo encuentro justo ok yo nunca voy a estar en ese ranking mi nombre no va a estar ahí porque yo soy prácticamente el que hago todo el trabajo el que lo preparo si me considero que yo soy duro suficiente en el deporte para estar ahí pero que sean mis peers los colegas los que los que digan pues William debería estar en tal posición ok pero pero volviendo a la pregunta entiendo tu punto y los respetos y entiendo que es lo razonable si tu eres el juez tu no puedes auto rankearte hay conflictos de intereses pero esto es una pregunta hipotética esto es una pregunta si tu fueras a estar en ese ranking y en que lugar tu te consideras que deberías estar si el mejor ay diablo no busques más nada William William el duro o sea el caballo el potro o sea que tu deberías estar por encima de Suárez Concepción eso lo dijiste tu ahora mismo pero como yo pero William yo no me voy a rankear yo no me voy a rankear pero yo oye pero y que voy a decir yo no yo creo que yo soy el 10 yo creo que hay 10 pues eso es fácil vamos a ponerle el 4 siempre voy a mi el 4 es de rally mira William este oye este hombre este hombre da para adelante y da para atrás y yo no y picoteo me tiene loco me tiene mareado se están cayendo como los bolos para atrás los colomios no se caen espera mira 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 William tu que ibas a contestar todas las preguntas ahí a fuego tú me tienes cara de algo hablando claro tú ves los videos de la taína ahora claro papi dime tú dijiste que ibas a contestarlo he visto uno uno unos cuantos papi con la cara que tú tienes se lució el becerro estaba en un chat estaba en un chat que le decían los indecentes pero me sacaron pero me sacaron ah no es el primero que me saca me han sacado de unos cuantos que se ponen changuito no gastan presión pero eso es a mi me gusta el vacilón pero eso es mucho que decir el chat se llama indecente y me sacaron me sacaron pero en el tiempo que estuve alcancé a ver un video de taína en el ranking número uno ahí volviendo al tema del tubatú con con paico si se diera lo voy a limpiar si se diera lo voy a limpiar y estoy bien confiado como estaba en todos los otros tubatú porque yo no me voy a perder contra blanco uy yo me pierdo contra blanco yo me pierdo contra cinco blanquitos de paico tengo que considerar mi retiro y yo no me voy a retirar y al diablo papi a ese nivel a ese nivel y y te voy a decir una cosa ya yo les dije aquí que me estoy preparando bien o sea yo no estoy menospreciando a a a los white ninja de paico acaban de ganar un torneo o sea yo sé a lo que me estoy enfrentando pero yo sé lo que dan mis bolos también y yo no me voy a perder con cinco blancos oh está fuerte esto ¿qué tú opinas ¿qué tú opinas de los gallos bolos tony ¿te gustan los bolos? ni en la chata a mí son gallos incompletos y el hombre yo imagino que la jaula es así a mitad en rabo para que él sabe hacer una jaula completa mira guillín ¿cuánto tiempo tú llevas con esa línea de bolos? con esa línea de bolos yo llevo como algunos ocho diez años y son gallos responsables mira el que me conoce a mí de cuando yo participaba activamente y me ve ahora dice guillín con bolos yo no tenía bolos antes ok estas líneas de bolos yo las empecé porque cuando yo conocía a mi nueva esposa yo me las llevaba para algunas galleras cuando estábamos saliendo conociendo lo que se yo que y cuando estábamos de novio prácticamente y allá siempre estaban curiosos los bolos y siempre que iba un bolo para la valla me decía mira un bolito mira ahí yo dije fíjate como a ella le gustan los bolos voy a tratar de desarrollar una línea de bolos y empecé con dos con dos gallos bolos dije de estas dos líneas voy a tratar de desarrollar estas dos líneas para quedarme con la mejor y al final me tuve que quedar con las dos porque las dos líneas de bolos resultaron ser extra ganadoras y no encontré como eliminar una y entonces me he llenado de bolos ahora pero conservo mis líneas de antes en especial los giros que fueron los gallos que me posicionaron a mí cuando yo jugaba activamente actualmente en tu programa de crianza tienen muchos pollos bolos no tengo muchos porque como te dije tuve un problema de encaste en los últimos cinco cuatro o cinco años pero en eso es lo que me estoy enfocando ahora para poder hacer el tuba tú con Paico y para hacer otros eventos porque ya hay mucha gente preguntándome por los bolos y actualmente William este tú tú eres un gallero activo estás jugando en las diferentes galleras de coliseo o no estás jugando actualmente sí el tiempo que yo estoy aquí en Puerto Rico yo prácticamente no salgo de las galleras jugando tus gallos jugando gallos míos o de Bebo o de Bebo Príncipe del Team Imperio Alcatraz ok estamos los muchachos Papito y Bebo Príncipe son vecinos míos a tres minutos de mi casa y ahora prácticamente yo salgo casi todos los días con Bebo para la gallera Papito no porque Papito está ocupado en otras cosas pero prácticamente yo voy con Bebo casi todos los días a la gallera cuando hay gallos de él lo jugamos entre los dos cuando hay gallos míos lo jugamos entre los dos y así como estamos manejando manejándonos ahora mismo ok de hecho estamos inscritos para para el torneo este del del Milenio que va a ser en el Club de Isla Verde 5 5 gallos costas de 500 pool de 2000 o que va a ser la semana que viene una pregunta pero no me hagan caso viste pero la pregunta tuya si me hagan carajo no eso lo vamos eso está en el tintero eso está en el tintero eso no se ha olvidado pero no me hagan caso pero esto es un supón un supón esto es jugando mira mira Wigín entonces tu gallero viene siendo Bebo o tu tienes un gallero aparte tengo a Luis David Hernández que me cuida gallos en San Joss Bebo cuida sus gallos cuida algunos míos pero Bebo le cuida a varias personas también sabe que yo no lo puedo inundar con todos los gallos ahora mismo acabo de hablar con un amigo mío que me cuidó hace varios años atrás y me dijo que tenía nueve espacios le voy a llevar nueve pollos ese es Pito lo conocen como Pito Turbo del área de Canóvana y así estoy aumentando la cantidad de pollos que estoy gastando poco a poco voy a tener que ir buscando más galleros ok vas a necesitar más galleros ok mira Tony tú querías hacerle una pregunta si a base de los galleros de hoy en día los galleros de antes el gallerismo para ti ha cambiado o no pues mira si ha cambiado en cuanto a los galleros me estás preguntando ahora hay muchos más galleros reconocidos antes era un grupo selecto que se podía mencionar como Rubén Rosado que si Tuito Vela Tito Díaz Dani Juan eran unos pocos verdad este ahora cuando vino esto de se popularizó la venta de los gallos porque antes antes mucha gente era celoso con sus gallos esta es mi línea yo voy a competir con tus líneas cuando vino lo de la venta que entonces todo el mundo quería vender pues ahora mucha gente tiene de estos animales y mucha gente tiene gallos buenos y mucha gente está sobresaliendo pero antes eso era un grupo más pequeño lo que pasa que antes el gallero era el que castaba su gallo conocía su línea preparaba su gallo lo jugaba en la gallera con sus chavos ahora hay muchos galleros que nunca han visto una gallina culaca en su casa tú le llevas diez pollos te coges cinco y los cazan con tu dinero la gallera y después dicen eche cinco petardos ahí en tal gallera pero cuando salen malos ah esos galleros eran de fulano de que los hay los hay pero eso siempre ha existido lo que pasa es que ahora con las redes sociales antes eso no existía antes antes existía pero tú no te dabas cuenta ahora con las redes sociales nos enteramos de todo lo que pasa es que antes yo lo viví por ejemplo antes yo fui gallero de ciertas personas y a veces los gallos peleaban a nombre de ellos todo el tiempo hasta gallos míos peleaban a nombre de ellos todo el tiempo y siempre me decían ¿quieres ir algo en la aposta? el gallero no decía con cuánto va a pegar el gallo lo decía el dueño ahora tú vas y le llevo un gallero y te dice lo casé con dos mil sin preguntarte si tú tienes los dos mil pesos eso depende yo siempre he dicho que cada dueño tiene que antes de empezar un tipo de negocio con su gallero tienen que acordar bien claro como se van los términos seguro para evitar problemas más adelante yo lo que me baso es la forma en la que ellos hablan de que eché tantos gallos de que fui a la gallera eché 10 gallos en Isla Verde en las puestas de dos mil y no pusieron un peso el gallero abundando sobre ese tema los gallos son del dueño ahora se acreditan gana un gallo y tú ves tres personas diferentes acreditándose la victoria el que lo cuidó el que lo castó y el que lo jugó y el que lo armó y el que lo armó también cuatro cuatro posts diferentes y tú no sabes de quién era el gallo porque cuatro dicen eché un petal en el coliseo y el otro eché un petal en el coliseo la mejor pelea de la noche en el coliseo y tú dices de quién rayo era el gallo y cuando se pierde el gallo ah eso era de fularo se va se va a irse a montar el carro rápido se perdió hizo algo malo eso era de huijín eso no era mío el huijín me dio que lo armara porque si se pierde nadie se entera pero si se huye rápido rápido aparece aquí a quien señalarla abundando sobre este tema estamos hablando del tema de méritos ¿verdad? de méritos que merecen el gallero porque yo llevo más años que él jugando gallo y soy más joven que él pero yo antes recuerdo mucho que todos los galleros tú los veías recortando gallos embalbando gallos trackeando gallos y todavía trackeando gallos yo llevo un poquito más ¿más de 30? sí pero ahorita me mentiste cuando dijiste que tenía la mitad de los años que yo tenía empezaste más tarde a los 18 yo empecé más joven entonces este dijo que tenía 24 años ahora dice que tiene ahora dice que tiene más de 30 jugando gallos ahora mismo pues los dueños de gallos han pasado esa esa batuta a sus galleros por ejemplo Paico estamos hablando ahorita juega los gallos de Dr. Didier y todo el mundo sabe que es su gallero Paico tiene sus gallos personales y los juega en diferentes sitios a nombre de Paico pero Paico echa cuatro petardos en la verde los gallos todo el mundo sabe que es Dr. Didier y fue él el que los preparó y le da su mérito porque como gallero pero no es lo mismo tú echar cuatro gallos de dos mil y perderlos y al otro día ir a cazar cuatro más de dos mil porque no te duele el bolsillo porque no son tus chavos a tú ir como antes que los galleros iban desde su casa lo armaban lo cazaban lo recortaban lo castaban le jugaban sus chavos propios ellos y al otro día tú lo veías en la gallera guapiando otra vez si perdían y antes tú ibas a la gallera con ocho o once gallos un gallero que hacía todo ahora tú llevas un gallo y se traqueaban a media hora las peleaban a quince por ir para abajo ahora tú le llevas diez gallos a un gallero te coge cinco te llevas un gallo cada tres meses a la gallera y quiere echarlo de dos mil para arriba cuando el gallo pelea si lo hace mal ah ese es de fulano y pelea bien echa un gallo terrible y lo más triste es que no ponen un peso y roncan como si fuera el gallo de ellos que lo eché con dos mil bueno yo en cuanto a eso lo que te puedo decir es yo no me meto en los negocios de nadie el que tenga un buen negocio con su patrón y se entiendan pues que bueno el que se pueda dar el lujo de echar diez gallos con mil dólares semanales porque el patrón aguanta eso pues que bueno oye la economía se tiene que mover de alguna forma y los galleros tienen que comer también hay algunos galleros que tienen mejores negocios que otros pero eso ellos se lo han ganado porque a ti uno que está bien acomodado económicamente no te lleva gallo porque porque tú eras un muerto o sea tú tienes que estar ganando gallo y luciendo bien para que alguien ven y te diga cuídame tantos gallos y te voy a pagar a tanto y lo vamos a echar con tanto de posta yo en cuanto a eso lo que tengo que decir es que a mí en lo personal yo soy un novato siempre lo he dicho yo soy un novato de los gallos pero a mí me gusta participar de todo el proceso a mí me gusta sacar mi gallito del rejón sentirlo en las manos besarlo este si lo veo mal meterle el medicamento que tenga que meterle lo cojo lo hago en el lomo le afeito la cara lo cojo si me tengo que meter al gallerín a redondera a correr un gallo me meto y lo corro cuando se van a chatear gallo me gusta estar ahí y verlo a mí por lo menos me gusta participar de todo el proceso y yo creo que que el que participa de todo el proceso merece merece mucho más mérito que el que simplemente pone los chavos porque si yo tengo recursos si yo tengo los recursos yo puedo yo conozco gente que conoce galleros elite y yo puedo comprar 10 gallos dárselos a este gallero elite cuánto me vas a cobrar por ponérmelos de pelea ir y poner la aposta y rankearme pero en realidad me estoy rankeando porque tengo los recursos económicos y las conexiones no me estoy rankeando porque es mi trabajo mi trabajo eso es bien diferente a mí me gusta a mí me gusta en lo personal participar del proceso yo tengo yo por ejemplo yo tengo amistades que tienen galleros elite que le cuidan que me han dicho mira dale sácate 5 animales sácate 10 animales para dárselos a a fulano y nos vamos por Irla Verde a jugar yo nunca jugué a Irla Verde y nos vamos pienso este año estoy gastando pero estoy gastando mis pollos marcando mis pollos y eso vamos a hablar ahora de las marcas que tú querías hablar de las marcas estoy gastando mis pollos educándome marcando pollos este podcast esta plataforma me ha servido mucho de educación porque hablo con gente como tú como tú gente que yo como eso llevan muchos años y entonces pues uno va recopilando información agarrando lo que funciona sacando lo que no pero yo pienso que el gallero que realmente merece mérito es el que hace todo es el que participa no tiene que hacerlo todo porque yo tengo mi gallero saludo a Cuco Cuco suave la máquina hacer el 90% de las cosas yo tengo mi gallero yo te he visto en Lomando recortando pero yo me meto ahí con él arranco para allá con él y estoy ahora muerta y vamos a tomar el gallo y vamos a correr y vamos a chatear y compartimos intercambiamos ideas mira que tú crees si le hacemos esto a este gallo participo de todo el proceso porque es fácil si tú tienes los recursos económicos poner los chavos llévate los gallos para allá yo llego al coliseo eso está bien si tú eres el dueño del gallo tú lo gastaste y se lo diste a Cuco que lo prepare Cuco lo preparó lo jugaste con 2000 tú tienes tu mérito porque tú gastaste tu gallo eres el dueño del gallo pero los que se dan el mérito que no gastan gallos que no tienen gallos solamente lo que hacen es traquearlos y después dicen que echaron un petardo de ellos cuando los gallos no son de ellos de otras personas realmente pueden decir si echaron un petardo pueden decirlo pero no tienen el mismo mérito del que el que se jodió esa es mi opinión personal claro y se te respeta yo en cuanto a eso lo que te puedo decir es yo personalmente me disfruto todo el proceso también en especial la crianza esa es una de las cosas que más yo me disfruto pero ahora mismo no me puedo dar ese lujo ahora mismo yo estoy viviendo en Florida y yo tengo un empleado en casa que yo le pago semanal y él es el que se está disfrutando ese proceso no me pueden penalizar a mí porque tengo a mi familia en Florida a mis hijas a mi esposa buscando un mejor por venir para mi familia pero mantengo todavía me mantengo en el deporte y estoy generando empleo porque yo tengo un empleado en casa que yo le tengo que pagar semanalmente para que me atienda a todos los animales para cuando yo pueda venir aquí en Puerto Rico disfrutármelo disfrutármelo en la gallera pero no me estoy disfrutando ni el cuido ni la casta ni la criada lo más lindo de esto es eso y no y no y perdona que te interrumpa eso lo creó un amigo mío cada vez que lo mío me acuerdo saludos homi Ramos saludos homi mira perdona que te interrumpa no quiero que no quiero que se malinterprete lo que yo acabo de decir no es penalizar aquí nadie habló de penalizar no no ni de tirar ni de tirarle solamente hablé de que el que participa de todo el proceso en todas las etapas o en la mayoría del proceso desde la casta crianza hasta la preparación y luego y posteriormente exhibición merece mucho más mérito que el que y es un hecho o sea no es que le esté tirando ni que esté penalizando pero esa persona que participa que hace que se jode castando se jode subiendo se conoce mucho más su línea se mete ahí a clasificar no necesariamente y luego va y se mete la mano al bolsillo eso es otra hay veces que por ahí se juegan animales de mil de dos mil y entre y va a ser cien pesos entre cada uno entre entre diez a veces entre diez de quince no es lo mismo yo te voy a hacer una pregunta antes que me hagas la pregunta mira en mi caso yo tengo un empleado en casa él no hace los cruces por su cuenta yo le digo qué gallina le va a echar a qué gallo yo compro los medicamentos los desparasitantes las vitaminas que se le va a dar a los pollos y yo le digo tú eres la mente maestra y yo le digo cuándo se le tiene que dar no pero ya tú aclaraste yo escojo yo escojo a mí a mí no todo el mundo me cuida gallo yo escojo a quién yo le voy a dar gallos a cuidar porque a mí me gusta que mis gallos estén al cero para la pelea cuando se presenten yo le confío a mis gallos a galleros que yo sé que ponen los gallos al cero para la pelea los gallos míos los armo yo o los arma Bebo Príncipe que somos dos armadores élite quién entonces tú crees que merece el crédito ok vuelvo a recapitular no porque tú estás diciendo que merece más mérito el que hace todo el que hace todo pero yo te digo yo estoy afuera yo estoy afuera pero yo estoy activo en todo el proceso tú estás activo tú estás activo intelectualmente la casta correcto intelectualmente tú no estás en el campo pero yo te digo que no puedes penalizar al que no tiene el tiempo o al que tiene unos negocios que tiene que atender y entonces le paga le paga a alguien para que para que haga el trabajo tú estás haciendo el cerebro en el sistema pero el que no sabe eso dice ah pero güey y lo que viene es a jugar los gallos pero yo te voy a hacer una pregunta ahora donde está el detalle perdonando donde está el detalle no dilo bien perdonando que te interrumpa donde está el detalle es que tú tú estás poniendo una palabra que yo nunca he mencionado penalizar o sea yo no estoy penalizando simplemente estoy diciendo algo reconocer no podemos dejar de reconocer claro pero de igual manera tú no puedes dejar de reconocer que el que que el que está en el campo cogiendo picotazo cogiendo espuelazo todos los días raspándose con la tela cada cual le toca lo que le toca merece más mérito el que hace todo el proceso que el que está de afuera no diría yo que más no diría yo que más merece su mérito cada cual merece lo que le toca cada cual merece lo que le toca tú tienes tu mérito por ejemplo si el gallo pelea al cero para la pelea pues ese es el mérito del gallero si el gallo en la pelea te demuestra una raza y una bravura excepcional pues ese es crédito del que hizo el cruce del castador si el gallo presenta una tremenda salud pues mira el criador le metió mano eso ahí completamente de acuerdo el gallo dio mucho con las espuelas oye estaba bien medido y el armador también el armador a cada cual le toca lo que le toca de acuerdo y que tú me tienes que decir si el gallo peleó con dos mil pues oye el bolsillo también del que no participó en todo ese proceso pero fue el que arriesgó los dos mil pesos le toca también lo que le toca y que tú me tienes que decir ahí yo no comparto eso espérate yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo en todo lo que dijiste pero que tú me tienes que decir del que del que hace del que participa directamente directamente de todo el proceso que lo casta madruga primero que nada a bregar con esos animales yo no madrugo mucho pero los casto y los cuida los casta forma parte de su preparación porque vuelvo y repito yo tengo mi gallero mi gallero llega primero que yo al rancho y mi gallero está ahí y es el que está poniendo los animales a lucir bien pero los casta pues en barba lo encresta recorta encresta en barba recorta prepara selecciona exhibe llega la gallera y lo alma yo te voy a decir que te pone la posta y lo más difícil se mete la mano al bolsillo y saca a los chavos a ese a ese yo le envidio a ese yo le envidio porque yo quisiera poder hacer todo eso yo mismo pero ya tú aclaraste la situación tuya y tú tienes una situación particular es un gallero completo podemos decir que es un gallero completo exacto tú tienes una situación particular pero estamos hablando de cuestiones es como el ranking es como lo que tú estás haciendo con el ranking tú no me puedes rankear tú no te puedes rankear tú que estás allá afuera que tienes empleado que estás dando órdenes aunque si es tu intelecto el que está haciendo correr toda la maquinaria no puedes rankearte en la misma posición del que hace todo del que cata cría selecciona exhibe alma y pone la posta tú no puedes ponerte por encima de esa persona ya yo te dije los criterios para el ranking aquí no se rankea a castadores no se rankea en ese caso de gallero yo te voy a hacer una pregunta sencilla tú ahora mismo tienes sacas cinco bolos y me lo das a mí cuidar yo cuido esos cinco bolos te digo mira William estos dos no me gustan estos tres me voy a caer con ellos vengo y te llamo William tengo los tres que hay yo en la verde mañana vengo y los puse allí con dos mil pesos cada bolo hicieron unas pelas buenas y tú me oyes por ahí diciendo eché tres bolos de respeto los eché con dos mil ese crédito es mío o es tuyo de los dos es compartido no el dueño de los bolos eres tú y el que puso la posta fuiste tú William echó tres bolos de respeto tú los cuidaste y los pusiste para la pelea William echó tres bolos de respeto ya tú sabes que yo soy gallero tuyo yo en lo personal no tengo problema con eso no si no es que hay gente tomando una batuta que no le corresponde bueno yo para mí yo considero mi equipo de trabajo mi gallero es parte de mi equipo de trabajo y si mi gallero está orgulloso de que echó tres bolos que eran míos que pelearon brutal y lo hicieron bien pues que porque yo le voy a decir ah pero déjame roncar a mí no eso no es el caso el caso es que está bien él puede roncar y eche tres gallos que le cuidé a fulano y el chamo el caso es que ellos roncan como si ellos fueran puerto a la posta como si ellos fueran ¿me entiendes? lo correcto sería decir el del gallero eche tres bolos de guillín que le roncan la mano deberían dar la información completa pero el que sabe sabe eche tres bolos con dos mil y la gente dice coño con dos mil y a veces no van no sé si tú me estás entendiendo mira en la película en la película de que oye uno tiene que tomar con pinza todo lo que uno lee en las redes y no creerlo todo porque exageran y dicen las cosas como no son te liberan un poco yo te aseguro que tú echas tres bolos con dos mil hoy y los pierdes los tres hoy es que viernes mañana tú no vas a echar tres más con dos mil ¿verdad que no? bueno si tú me conocieras tú sabrías que sí pero te voy a decir yo cuando pierdo aprieto cuando estoy ganando cuando estoy ganando como que me pongo tímido tímido pero cuando caigo atrás aprieto puedes echar mañana dos más y los pierdes también con dos mil no vas a decir espérate porque oye hay que revaluar algo está pasando no que algo esté pasando te duele no y algo está pasando porque no es normal que tú pierdas cinco gallos corridos fuera de los gallos no es lo mismo tú perder dos mil pesos hoy dos mil pesos mañana dos mil pesos mañana también mucho de los recursos que tenga la persona claro y tú tienes que jugar lo que te sobra tú pagas tus biles tú tengas tu familia bien y lo que te sobra eso es lo que tú comprometes si yo lo jugué era porque los podía jugar yo he conocido personas que en la verdad han perdido treinta mil pesos un día y al otro sábado van y al otro día van y pierden y siguen guapiando pero conozco quienes pierden dos mil y están un mes que no quieren saber de gallos entonces no debió haberlo jugado eso depende mucho de los recuerdos debió haber jugado los dos mil pero ahí es donde ahí es donde entramos que el gallero ah los eché cuando me perdieron y al otro día se levanta echa el gallo otra vez porque no le dolió lo que pasa es que esto es un deporte donde se juega dinero se puede catalogar como un deporte de apuestas y donde quiera que haya apuestas bueno por eso está la asociación esta de los jugadores esto es un vicio esto es como el alcohol la droga sabes hay una organización que atiende ese tipo es una enfermedad y atiende estos casos de los jugadores compulsivos el tiempo de antes el tiempo de antes el gallero de antes o sea que podemos decir que Guillín es un enfermo ya dejamos de hablar de gallo dejamos de hablar de gallo el gallero el gallero de antes pero explícame me va a cambiar el tema tranquilo que no estaba hablando de los gallos estaba hablando de los gallos en el tiempo de antes me confunde ese momento yo estoy hablando de gallos pues me dice pero me agaje que es lo que vamos a hablar ahora es un poquito de pique para los clips el tiempo el tiempo de antes el gallero era el 30% ya casi no hay gallero eso al 30% ahora es a mitad de posta no 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 hay de todo todavía pero mitad de posta al que el que está cobrando el 30% tú tienes que pagarle el cuido semanal no es como antes que antes tú no pagabas cuido semanal tú llevabas la comida y él te tocaba el 30% hay muchos acuerdos hay muchos acuerdos diferentes pero hoy en día créeme tú conoces el gallero que tú conoces un gallero al sol de hoy que tú le lleves 10 gallos no le despagues nada y le das el 30% dime para yo llevarle mis gallos dime para yo llevarle mis gallos yo le llevo a Pimpollo hermano eso no existe casi mucho 50% te están cobrando 10 pesos semanal por gallo y el 50% o el 30% es mitad de posta mitad de posta mitad de posta 50% hay diferentes tipos de negocios no no pero como antes no lo hiciste no no como antes no porque es que todo ha cambiado la economía por lo tanto entonces el gallero era más selectivo a echar el gallo porque tenía que asegurar su saca pero también ahora te echan cualquier mondongo por 500 porque es lo que quiere el mitad de posta está bien pero eso depende Tony porque por ejemplo en el caso de mi gallero mi gallero tiene su sueldo semanal eso no existía mi gallero tiene su sueldo semanal entonces no tiene que tener prisa por jugar gallo guardi yo te voy a hacer una pregunta él no tiene que tener prisa por jugar gallo porque su sueldo todos los sábados está ahí entonces no hay ningún afán de echar gallos a los locos yo te voy a hacer una pregunta aparte de que mi gallero es un tipo bien humilde 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 y que no va a echar porquería yo te voy a hacer una pregunta yo te voy a llevar 30 gallos a tu rancho tú me llamas cuando están de pelea lo voy a echar con 200 igual el 30 no es que eso depende no eso era lo que pasaba antes eso es antes pero yo te puedo decir que hay pero antes ¿cuánto valía un medio galón de leche de antes? muchachos 50 el chavo el alimento está caro el gallo come lo mismo antes que ahora no no pero vale más pero vale mucho más está bien pero como quiera que sea de 100 pesos de 100 pesos se tocan 30 de cada gallo que gane si gana ahora Cuco gana o pierda como quiera está cobrando su sueldo gana o pierda como quiera tiene su sueldo es muy diferente ahora mucha gente cobran 10 pesos el día la semana por el gallo y después tienes que darle 50% yo lo que te puedo decir muchos acuerdos es que hay 20 acuerdos diferentes que tú puedes hacer con tu gallero yo lo que te puedo decir te repito hay 20 acuerdos diferentes que tú puedes hacer con tus galleros lo importante es que estén de acuerdo los dos en todos los términos porque hay hay tercios que te brindan una cosa que no te brindan otro hay tercios que tú tienes que cobrarle semanal y cobrarle 30% y cobrarle bien semanal porque lo que te echa son gallitos de 100 y 200 pesos pero si tú tienes un tercio que te juega gallos de 1000 y 2000 tú puedes no cobrarle semanal e irte con mitad de posta exacto depende depende a quien tú le estás cuidando gallos y si te trae 50 gallos ese dueño depende de las facilidades del gallero si las tiene o no las tiene si tiene el espacio si tú no tienes el espacio yo sé que hay galleros que te hacen diferentes acuerdos con diferentes galleros uno le cobra semanal otros se van a mitad de posta y mantienen un balance tú me dices a mí que tú eres gallero mío y yo te voy a echar a mitad de posta te echo 10 gallos de 1000 perdimos 5 los primeros 5 los perdimos tú no estás cobrando nada la cosa está buena para ti tienes ganancias vuelvo y te repito de acuerdo antes y tú tienes que saber tú tienes que saber también el tercio tú le estás cuidando gallo a alguien que no gana gallo tú le estás cuidando gallo a alguien que gana gallo por lo menos que ponen el gallo y no ponen más nada mitad de posta pero echan con postas altas y bastantes gallos imagino que juegan toda la semana y van mitad y si pierden perdieron los dos yo conozco mucho que tienen ese acuerdo pero el dueño del gallo lleva la alimentación es que ahí entra son diferentes acuerdos no por eso pero a lo que me refiero el tiempo de antes existía el gallero más selectivo que decía espérate yo tengo que seleccionar el gallo el de 200 es de 200 el de 100 es de 100 yo sé por donde tú vas pero eso no tiene que ver con los acuerdos ahora yo he visto peleas de 2000 dólares que el gallo no vale para echarlo con 50 solamente están buscando un tiro a ver si gana para ganar más la mitad de posta exacto es lo que se quiere referir lo que pasa es que lo que pasa es que los acuerdos son los acuerdos podemos generalizar exacto podemos generalizar y eso pues eso es algo que tiene que evaluar el dueño y el gallero exacto y tú me estás echando espérate pero vean acá tú me estás echando unos muertos de gallo por 2000 pesos pero es que hay galleros hay tercios también que le dejan toda la responsabilidad al gallero exacto y cogen 20 pollos nunca los tiran y se los llevan al gallero aquí están los 20 pollos no selecciona tú el que sirve y el que no sirve pues ya ese es el criterio de tu gallero sirve para ti a lo mejor no sirve para mí es correcto entonces el gallero viene y te dice mira estos 8 son pachatas estos 12 son los que voy a echar y tú estás confiando en tu gallero yo no soy así cuando yo te llevo unos pollos ya yo los emboté en casa yo te los llevo seleccionados ya pasaron mi escrutinio mi filtro y el gallero allá pues lo somete a otro filtro y está el dueño que dice este tiene que ser bueno porque el papá él es este y la mamá es este y cuando vienen a ver no es el resultado que tiene que dar y ellos se enamoran de esos cruces y hay que echárselo porque yo pasé por eso mucho también hay dueños que se ponen este es este y este y esto hay que echarlo no tú no te puedes enamorar de los pedigrines ni de los dos ni de los cruces en la valla yo te voy a poner una gallinita oye APR la chostadura agárralo pico la conoces conoce a mi gallina la conoces estamos ya estamos ya por terminar el programa y no quiero que se me quede querías hablar sobre las marcas qué es lo que William Macaracachimba quiere hablarnos sobre las marcas pues mira algo que cuando me invitaron aquí a este podcast le dije pues mira me gustaría tumba todas las preguntas que tú quieras pero me gustaría hablar de este tema y es que nosotros el equipo de desde la valla estamos con una nueva iniciativa y queremos estabilizar el uso de las marcas en Puerto Rico ¿verdad? ¿a qué me refiero con esto? le estamos robando prácticamente inventario al cierre de temporada regular y se lo estamos dando a la temporada de Crestas y Barba los pollos de agosto con las marcas de agosto septiembre y octubre mucha gente los aguanta no los recorta para esperar los Crestas y Barba y echarlos en la temporada de Crestas y Barba pero ¿qué pasa? a veces están sin peleas la temporada de Crestas y Barba es de pollitos Crestas y Barba estas marcas cuando llega esa temporada ya están pasados de edad entonces ya no tienen ese brillo en la pluma ya están botando pluma se pierde mucho pollo claro entonces ¿qué es lo que estamos tratando de hacer en Puerto Rico? que los pollos de agosto septiembre y octubre se recorten y se jueguen en el cierre de temporada entonces empezamos los Crestas y Barba con las marcas de noviembre en adelante y para motivar a los galleros a que así lo hagan hemos creado un torneo que se va a llevar a cabo el 7 de junio en el Club de la Muda y se lo dedicamos al gallo fino de pelea puertorriqueño ustedes saben que el primero de junio todos los años se celebra el día nacional del gallo fino de pelea de Puerto Rico pues en honor a esa fecha esta misma primera semana de junio el 7 de junio en específico hemos hecho un torneo de tres pollos sin pelear con las marcas de agosto septiembre y octubre eso va a ser en el Club de la Muda para ver si podemos lograr estabilizar ya el uso de las marcas y que no se no aguanten los animales claro que no aguanten los animales que las galleras estén llenas durante el cierre de temporada tú sabes que en junio se aguanta se aguanta porque la gente está aguantando todos los pollos para Cresti Barba lo mismo pasa en el arranque de la temporada nueva en noviembre la gente coge los pollos de abril de marzo eso va a ser difícil de implementar si pero no todo el mundo participa en los torneos lo que pasa es que deberían empezar la jugada que se aceptan pinches de noviembre hacia adelante para Cresti Barba para que la gente se vaya pero nosotros estamos tratando de lanzar esta iniciativa pero eso deben hacerlo todas las galleras y los clubes tienen que ponerse de acuerdo que son los que sientan la pauta nos apoyan y continúan con esto es mucho más fácil por ejemplo el club de Isla Verde el año antipasado dijo en los Cresti Barba no voy a aceptar la marca de abril porque abril debe pelear recortado en noviembre pero entonces ya este año no lo hicieron porque otros coliseos aceptaron la marca de abril pero si nos ponemos todos de acuerdo y decimos no mira Cresti Barba las marcas noviembre diciembre enero febrero y marzo ya abril en adelante recortado pues todos esos pollos de abril arrancan en noviembre a pelear entonces no hay un lento inicio de temporada por eso también hicimos lo del torneo de San André ustedes saben escucharon el torneo de San André en noviembre arrancando la temporada pues ya hay gente que se está preparando todos los años para participar en ese torneo pues eso es lo que queremos hacer también en el cierre de temporada que la gente ya se vaya preparando año tras año recortando estos pollos de las marcas de agosto septiembre y octubre para cerrar la temporada con fuerza entonces Cresti Barba el invernazo marcas de noviembre diciembre enero febrero y marzo yo creo que deberían de poner más torneos este con esa fecha para que ya la gente se vaya acomodando y esperando esa fecha para poder llevar a los animales a competir porque a veces empezamos con unos torneos y después de dos años dejan de hacerlo y la gente se acomoda cuando viene a ver se pierden los animales y estoy totalmente de acuerdo con esa estrategia porque la verdad si aprovechamos más los animales el gallo Cresti Barba yo lo veo como un gallo como le dicen a eso desechable entonces la gente gasta más muchos más animales para Cresti Barba que para Recortado y a veces los mismos que gastan no los pueden jugar completamente porque se pasan cambian de plumas este la jugada algunas veces está bien bien activa de momento baja y cuando tú vienes a jugar eso para Recortado ya las marcas no las encuentran los coliseos tampoco tienes que una de las cosas que yo hago volarle el pinche ponerlo en consulta o no puedo más nada y ahí donde tú ves que la igualdad a veces en las jugadas pues no no se encuentra porque los animales se pierden por el camino entonces tú estás gastando unos pollos que en tres meses ahora mismo la gente no saben qué hacer con ellos porque se llenan de animales para Cresti Barba y no le dan el tiempo para jugarlo por eso esa iniciativa de Guiyín y no perfecta pero deberían de coger esos torneos ponerlo como el milenio que sea más estable que sea algo que es preparatorio para todo el mundo no y es lo que dice Guiyín tiene que estar todo el mundo de acuerdo porque si no se pone todo el mundo de acuerdo esto esto tiene que haber igualdad y tener una unión yo siempre digo que los gallos la carrera deben estar bien unidas eso es igual que yo entiendo que la gallística debería evolucionar y que más adelante sea todo casi por tarjeta ¿verdad? a veces yo veo que una gallera tiene a veces yo veo que una gallera tiene una jugada fuerte los lunes por estar de mil y otra gallera en el otro lado lo mismo era una que coja los lunes otra que coja los martes entonces todo el tiempo va a ver la actividad buena de jugadas buenas en la isla pero a veces hacen dos o tres jugadas fuertes una se llena y la otra no entonces no es al apoyo porque no sé si a ti te pasa a veces tú eres ganador una gallera y el perdedor es otra a todos nos pasa yo la guadiana no la veo ni no la quiero ver ni ni en fotos no gano un gallo allí no va a seguir el picoteo si me gusta esa gallera el picoteo ¿quién le ganan allí? no se solidariza con las expresiones perdidas porque no gano allí no gano allí no gano allí ganando gallo maricón después vamos allí nos cogen el gallo no no este para allá yo no voy esa gallera para mí era este juego por tarjeta ¿qué tú opinas acerca de eso? yo creo que que el juego debería evolucionar hacia eso yo creo que sería un juego más parejo yo estoy de acuerdo contigo en que el juego debe de evolucionar pero también creo que el deporte de nosotros tiene espacio para todo y el pesaje cara a cara es parte de nuestra cultura también hay galleras de campo que si tú fuerzas a la gente a jugar por tarjeta a jugar por tarjeta se cae el juego se cae el juego a la gente le gusta oye y esto es parte del deporte hay quien domina termina esa oración a la gente le gusta ¿qué? pelear desde que llegan a la gallera no no mira lo que te voy a decir a la gente le gusta ¿qué? a la gente le gusta casar su gallo oye no 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 es que no 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 es que tú puedes decir tú puedes decir que se está acomodando pero y el adversario le está casando porque se sabe que se va a perder hay veces que el adversario piensa que se va a ganar o sea tú me dices a mí que tú vas a la gallera cara a cara y el tuyo es así y el otro así echa se lo pide de eso escúchame lo que te estoy diciendo mira yo digo este tipo es político no es a quien oye tira la yugula escúchame tira ahí yo me pongo los zapatos de todo el mundo yo me pongo los zapatos oye yo fui gallero yo fui dueño administrador de gallera yo fui juez de valla yo fui comisionado de asuntos gallísticos o sea yo puedo visualizar el deporte desde diferentes ángulos y ponerme los zapatos de cada quien hay una cosa que yo cuando hablo con algunas personas les digo mira para mí la esencia de un buen gallero consiste en varias cosas y una de esas cosas es saber identificar al gallo que tu gallo se puede ganar entonces si empezamos si obligamos a todo el mundo a jugar por tarjeta eso se pierde eso no existe por tarjeta eso no existe por tarjeta pero entonces la gente dice no porque cara a cara es juego del listo porque buscan el acomodo ah si pero y el que te casó el gallo te casó el gallo para perder el que te casó el gallo también piensa que él se va a ganar el tuyo hay veces que no porque hay veces que te vienen y te casan un muerto infeliz entonces domina a veces son gente que van perdonando verdad muchas gente que no saben que no saben y te lo casan entonces el buitre está velando esas cosas eso es parte de eso es parte del crecimiento como gallero tienes que coger el par de pelas no y yo oye yo voy yo voy y yo lo que juego es cara a cara o sea no 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 pueden decir ah este está abogando porque este juega por tarjeta yo no juego por tarjeta yo lo que pienso es que el juego debería evolucionar con el tiempo hacia ese camino yo pienso que obviamente para hacer eso para hacer eso yo pienso que debería ser mucho más fácil y accesible poder marcar los animales seguro seguro porque con la complejidad de marcar los animales que tienes que ir allá a Isla Verde o que solamente vienen una vez al mes a la gallera de tu pueblo es difícil para poder evolucionar hacia allá hay que hay que más visitas los ranchos hay que modificar todas las ruedas pero estaría brutal tú llegar meterlo por la ventanilla en cualquier gallera por ahí y que se case por la misma marca y que tú sabes que ahí lo que te puede dar la ventaja es que fuiste mejor captador captaste animales la preparación la armadura pero mira una de las cosas que pasan mucho en las galleras cara a cara a veces se van 10 o 12 peleas que se pudieron echar pero a aquel no le gustó a aquel este es para mío no le juego este y esas cosas yo lo veo en el deporte que daña el juego mira porque ahora mismo si yo voy a la gallera tal y sale contigo a ti y yo damos la mano que ellos pelean pero si vamos cara a cara ah no somos pana y los tenemos los mismos pesos y no nos miramos y nos vamos cada cual por su gallo para la casa no pelear a los gallos y tenemos una pelea ese es un lado de la moneda también está también está la controversia que crea y muchas veces he visto y hablamos en el podcast anterior que se están perdiendo se están perdiendo en gran medida en muchos lugares no se puede generalizar porque siempre hay quien preserva los valores pero se está perdiendo mucho la esencia de lo que es el deporte la cultura el deporte de los caballeros de que cuando tu adversario pierde en vez de tu ir y sopletearle 20 tiros en la cara y decirle puñe y matar no cogen su gallo el gallo muerto no lo levantan el gallo muerto levantarlo dale la mano dale la mano irte para la barra darte una cerveza con esa persona entablar una amistad eso se está perdiendo dale la mano y si le fue un placer a ver eso lo hablamos en un momento anterior es importante mantenerlo resaltado porque en gran medida eso se está perdiendo y el que y el que diga que no quiere tapar el sol con un dedo se está perdiendo y es por y es por el case cara a cara porque desde que tú pegas a cazar cara a cara empieza la controversia y empieza el que yo lo conozco yo te conozco o mira este lo arma furano que es amigo tuyo eso me pasó hace poco con unas amistades y yo le dije mira yo vine a echar el gallo y el gallo es de la persona no lo cuida la persona no olvídate que lo arme porque imagínate me voy a ir yo vine para aquí perdito el día y no voy a echar el gallo entonces gracias a Dios pues somos amigos y que se yo y no pasó más allá pero hay veces que ese tipo de de dinámicas provocan enemistades porque se lo celebran ese se encojonó porque porque se lo casé porque éramos amigos o por lo que sea y lo celebran entonces ahí vienen los problemas y se pierden y se pierden lo que es la esencia a mi me ha pasado que hace tiempo verdad porque ya casi no estoy jugando cara a cara pero me pasó una vez que una persona me dijo ¿y para qué tú traes el gallo a la gallera? pues si a ti te conoce todo el mundo aquí no te va a jugar entonces ¿por qué tú traes la gallera? aquí tuvimos un invitado hace poco que dijo que ya no no va a participar más nada cara a cara porque por eso mismo que ya llega el punto que si tú te destacas te empieza a conocer todo el mundo y entonces tú llegas a la gallera a cazar y cuando vienes a ver todos los que están ahí los conoces y a quién se lo vas a casar tienes que moverte de gallera mira a ver si puedo contestar porque me metieron varios temas mira yo creo que debemos de conservar varios los dos escenarios ¿sabes? el pesaje cara a cara y el pesaje por tarjeta porque como dije el deporte tiene cabida para todo el mundo el que le guste jugar por tarjeta que tenga los escenarios donde se juegue por tarjeta el que le guste jugar cara a cara que se juegue cara a cara estoy de acuerdo contigo en que el deporte debe evolucionar y llevarlo como yo digo muchas veces a otro nivel pero tienen que ocurrir unas cosas antes para que eso pueda suceder antes de eso déjame decirte que también me hablaste de las celebraciones oye el que gana un gallo tiene derecho a celebrar pero sin falta el respeto sin falta el respeto y ahí va a estar el problema no pero no necesariamente porque hay gente que se pone en changuito hasta porque el otro celebra oye tú gana tu gallo tú tienes derecho a celebrar después que tú no le faltes respeto a tu adversario dejen que el hombre celebre porque ganó pero una cosa es celebrar acá hay personas que celebran pero hay gente que rica en la valle y van a la calle y hacen pum 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 por eso te digo hay formas y hay formas hay formas todo el mundo tiene derecho a celebrar pero no falte el respeto a tu oponente no vaya y le haga pum 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 en la cara como tú dices no vaya y le diga matamos a ese infeliz que como disparan tú lo has visto tú lo has visto eso queda bien en el clip yo soy uno de los que ganó un gallo lo primero que hago es le cojo cogerlo de los oponentes se lo di en la mano le di en la mano y celebramos nosotros acá y toda la escuela y qué sé yo qué yo casi ni le grito a mi gallo yo me siento a mi gallo yo le grito y usted tiene que haber visto el clip mío porque está entregado por ahí los memes una vez con unas multitas a el santo domingo y desaprendí yo por lo menos mira para volviendo al tema para que ocurran los cambios necesarios en el deporte para llevarlo a otro nivel lo primero es que tiene que crearse una marca nacional real porque ahora mismo lo que conocemos como marca nacional es la marca del Coliseo de Isla Verde la Comisión de Asuntos Gallísticos y el Departamento de Recreación y Deporte no tiene jurisdicción ahí eso lo controla el Coliseo y ahora una compañía privada la marca Caribe tiene otra marca que también es una marca privada la Comisión no tiene jurisdicción ahí no puede regular eso tendría que crearse una marca nacional real por el Departamento de Recreación y Deporte administrada por la por la Oficina de Asuntos Gallísticos donde todo gallo que pelee en las galleras de Puerto Rico tiene que estar marcado identificado no necesariamente por la edad si se te pasó la edad porque se le pongo una marca genérica pero que aparezca ahí la información de ese gallo captador dueño ¿verdad? unos requisitos entonces así tú puedes implantar un juego por tarjeta a nivel isla en todas las galleras aunque no sea todos los juegos pero cada gallera te puede tener un día cara a cara un día por tarjeta pero tiene que haber esa marca nacional real donde todo gallo esté identificado porque mientras sea opcional pues entonces vamos a estar discriminando contra el que decidió no marcar su gallo ¿ves? en cuanto a lo de llevar el deporte a otro nivel yo me refiero mucho a oye la era digital nuestro deporte se ha quedado en el pasado todavía los reportes hay que hacerlo a papel y bolígrafo y montarse en un carro y llevarlo a la oficina de asuntos carísticos cuando ya se supone que hayan unas aplicaciones mira 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 que que perfecto sería nuestro deporte si el juez de valle el juez de inscripción llegaran a la gallera con una tablet una tablet y el juez de inscripción te apunta el dueño del gallo las especificaciones del gallo color esto el gallero el armador ¿verdad? el juez de valle te hace el programa lo envía a la aplicación y ya en la oficina asuntos gallísticos saben cuántas peleas tienen ese día y los gallos imagínate que cada que cada gallero tenga que sacar una licencia ay espérate que eso se está poniendo malo no 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 oye pero es que si tú te fijas en el hipódromo no no si tú te fijas en el hipódromo todos los entrenadores de caballo tienen su licencia todos los dueños de caballo tienen su licencia todos los dueños de caballo tienen su licencia porque hay que mantener un control yo no estoy diciendo que paguen una licencia de 100 200 dólares no pueden ser 20 dólares sabes es cuestión de que esté registrado que tenga un número ese gallo pelea y se le asigna tú puedes llevar un promedio de ese gallero todos los gallos que pelearon que los cuidó ese gallero tú puedes tener el promedio de ese gallero tú puedes tener el promedio del dueño del gallo tú puedes tener el promedio del armador el picoteo el picoteo chano se solidariza por la expresión eso es una licencia tú sabes cuántos caballeros se van a quitar está complicado lo que se pierde es el peliculeo de las redes porque ahí los numeritos no van a mentir se acabó lo de que eché 5 petardos esta semana que ganaron 5 pero echó 12 perdió 7 eso se acabó porque eso sale ahí pero se puede hacer eso sin la licencia mira esto de por sí oye puede ser que cada cual gallero tenga su número pero en la actualidad es complejo echar a correr la jugada es un poquito complejo y tú le pones trabas de licencia imagínate que tú tengas que llegar a la gallera a recopilar toda esa información información del gallero información del armador eso debería ser el arma tarjeta cuando cacen los gallos para eso va a estar el programa ya es una cosa sencilla como que era lo tienes que hacer a lápiz y papel yo fui cuando cuando cuillín cuillín es mi gallero y y tony es el armador y yo soy soba pescuezo y tú pones el número de licencia y se supone que te salga el equipo pero entonces ahí vino oh yo no quiero que me te arme tony quiero que me me arme moreno el soba pescuezo adiós moreno el duro ahí tiene que ponerse el huevo no 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 eso se añade a la hora de armar el gallo el armador se añade a la hora de armar el gallo escúchate esto ahora mismo en la muda ahora mismo en la muda cuando los gallos llegan al redondel el juez de valla te dice el dueño de gallo el castador además de la información regular que dan que si el peso que si te hablan te dicen el dueño del gallo y el castador eso lo hacen mucho santo domingo también correcto pues mira si tú vas a apostar en una pelea de boxeo tú tienes toda la información de esos dos boxeadores de las esquinas récord pasadas peleas entrenador tú tienes todo si tú vas a apostar en un juego de béisbol tú sabes todo el pitcher los números que tiene el era el promedio todo oye tú vas al casino tú juegas a la ruleta que dicen cuántos rojos han salido cuántos negros han salido los números pasados que han salido donde quiera que tú vas a apostar dinero te dan toda la información menos en los gallos tú vas al hipódromo a jugarle a un caballo tú tienes las pasadas actuaciones el jockey que lo va a montar cuántas libras lleva que si lleva espuela gringola que si fuete tú sabes dónde pasa esto menos en los gallos en Isla Verde en los gallos en Isla Verde más o menos tú sabes de quiénes son los gallos no pero no es más o menos no es más o menos tienes una idea tan grande tú vas a apostar te deberían dar toda la información para que tú hagas una apuesta más juiciosa porque el que esté en la valla jugando pelea todo el tiempo no sabe quién castó el gallo no sabe lo que sabe lo que dice la pizarra y hay gente que le pone eh banca era el picoteo banca el picoteo ¿quién diablo es el picoteo? y si lo gastó y si lo gastó por internet de Florida hay que dar 100 a 70 ese obligado ese obligado no tiene rabo hay que dar 100 a 70 no pero el apostador debería tener la información mire ese gallo es de fulano de tal lo gastó fulano de tal y lo armó fulano de tal y ahí que decida el jugador si le va a jugar a ese gallo le va a jugar al otro si va a jugar parejo si va a dar 100 a 70 si va a pagar la gabera y si tú estás en Florida y lo gastó el empleado tuyo ¿quién es el castador? ¿Wuillín o el empleado? el pinche dice Wuillín el macaracachimba pero ahora en Isla Verde yo conozco jugadores que van ahí todos los días y saben ven el gallo y dicen está el nombre de fulano que se ve de fulano y lo armó fulano sin ellos moverse de esa silla si porque hay mucha gente que sabe pero saben quién domina a quién saben quién sabe allí se juega mucho armadura también ahora mismo yo fui hace dos semanas y estaba sentado bueno estaba sentado entre Tito Díaz y Clemente Vega y me dije Clemente me dice ese es de fulano pero lo armó fulano y aquel tiene mejor armadura hay algo más que quieras añadir hay algo más que quieras añadir Moreno hay algo que quieras añadir papi esto quiero saber es de Wien a quién a quién tú vas en la casa de los famosos a Mari Philly y a diablo papi está más dura está dura esa cabrona mía perdón ponle el pito ponle el pito ponle el pito por favor pero está esa mujer mira ¿qué alimento tú crees que no tengo idea me gustaría saber si tú averigua me dejas saber la última pregunta si no existiera esto de de este cambio de gallo hoy en día el gallerismo fuera mejor fuera bueno primero me tienes que explicar de qué cambio de gallo tú hablas tú sabes que el gallo de antes era un gallo alcachete un gallo ahora lo han buscado que pelear arriba yo siento que la línea de gallo ha retrocedido un poco va a evolucionar mucho más de momento como que se paró por los chispeados porque mucha gente hablan de los chispeados nadie se ha mantenido con los chispeados cuatro o cinco años exitosamente siempre tienen un año dos años de momento se cocotaron hay personas que lo han logrado son bien pocos pero reypío reypío ¿cuánto tiempo lleva con los chispeados dando candela? lleva un montón de años lleva un montón de años este varela lleva un montón de años dando candela y está actualmente sostenido claro lleva mucho más años que la salle bueno han tenido que retroceder y volver a empezar no, no, no sí, sí no, no, no oye reypío fue una vez a Santo Domingo a una mundial y no llevó chispeados si tú si es tu línea base tu línea que está dando el cocotazo por ahí tú lo llevas chispeados para allá no conozco ese caso en específico yo sí lo que te puedo decir es que lleva muchos años con sus líneas de chispeados y que ha sido exitoso han mantenido yo puedo estar de acuerdo contigo en lo que dijiste la línea que llevas de pensamiento de que de que el gallo se ha deteriorado fue lo que tú dijiste o que ha desmejorado desmejoró un poco se tuvo un tiempo ahí pero eso eso tiene su volvieron otra vez a buscar líneas para atrás reforzar ok eso tiene su razón de ser y si tenemos tiempo yo les puedo explicar ajá vamos por eso cerramos mira cada decisión que se toma en el deporte de los gallos hay que analizarla bien una de las cosas que se ha hecho a través de los años es que se le ha ido bajando el tiempo máximo de duración de las peleas como eso afecta al gallo fino de pelea ya tú no necesitas un gallo de mucha raza que te aguante por ir para abajo lo que dura una pelea ahora tú necesitas un gallo más ágil más espuelero que te defina rápido cuando tú vienes a ver en la búsqueda de eso botaste la línea tú estás ¿cómo se dice? diluyendo las características de la raza porque tú te olvidas de la raza para buscar esas características de la velocidad y espuela y eso pues cuando pasan 10, 20 años y tú miras para atrás y tú dices wow dañamos nuestra raza antes teníamos gallos más finos el uso de las espuelas también antes eran espuelas de gallo después vino la plástica la desechable quieren bajar ahora en la mayoría de las galleras solamente se usa al 6 al 9 todas estas decisiones cuando tú vienes a ver sufre cambios en lo que tú buscas en tu gallo todavía yo no creo que haya desaparecido el gallo que pelea en el cachete hay una preferencia hay una preferencia al gallo que es montado por arriba lo que sí yo hace tiempo que no veo es el gallo buchero ese para mí desapareció ese hace tiempo que yo no lo veo pero todavía hay gallos que pelean al hombrillo que pelean al cachete que pelean montado por encima yo he cheo uno buchero y me lo mataron rápido el cenizo que le vendimos a los muchachos hace muchos años que yo no veo son out claro porque si tú tienes un gallo que se le monta por encima responsable lo mataron rápido la línea mía los gallos pelean siempre aquí salió arrancó adelante agolpeó al otro pero está metido allá abajo yo me mantengo yo me mantengo los gallos finos el gallo tiene que caminar para adelante el gallo tiene que ser bravo el gallo cuando a todo gallo le van a tirar pero para mi gusto el gallo cuando le tiran tiene que brincarle para encima al otro gallo y devolverle la pica el gallo que se queda ahí quieto y recibe tres y cuatro pica yo siempre he dicho que a un chispeadito tú le echas un gallo fino sazonado tiene que tiene que guayar para adelante tiene que estar al cero para la pelea a mí me gusta el fino contra el chispeado pero el fino tiene que estar al cero para la pelea porque el chispeado empujando una mata destruye el fino no sé si tuviste la oportunidad de ver el pasado episodio no 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 he podido bueno pues yo te voy a resumir lo más importante en el pasado episodio gallo estuvo gallo ariel mejía escuché de él escuché del episodio y del pique con y se se está cuajando un tuba a tuba entre tony y gallo ariel mejía a quién tú vas a ir a tuba a tuba quién está en el ranking a diablo vamos para allá y vamos a ver qué pasa ese día si le ganas a uno que está en el ranking te pongo en la lista de los que estoy observando a ver no me interesa de estar en el ranking pero muchachos si no hay más nada que añadir si no hay algo más que añadir esto fue todo por hoy no se vaya sin suscribirse a nuestro canal recuerde darle a la campanita dele dele like si le gustó el contenido como siempre les he dicho mis hijos si no les gustó hay un dedito que es para abajo a ese dedito le da dos veces para que no se quede marcado nos vemos en la próxima que Dios los bendiga y que viva el deporte del pico y las espuelas un aplauso se desayuno y que viva el deporte las cifras